Pero yo estoy aquí hoy día para pedirle al señor Daniel Ortega y a la señora Rosario Murilla. Vengo para pedirles por favor, dejen de matar a nuestros estudiantes, dejen de matar a nuestros jóvenes. Eso es el futuro de nuestro país. Los están matando como perros, los están persiguiendo, los están atacando como antimotines que están como preparados para una guerra. Antimotines, francotiradores que van en camionetas y les tiran a los estudiantes por detrás, que llevan AK-47, que llevan morteros. Eso no. Señor presidente, y no me gusta llamarlo presidente porque no creo que usted se lo merece. Pero le puedo decir aquí y le pido, por favor, le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes, deje de matar a la población civil de Nicaragua. Nosotros no tenemos armas. Ellos no tienen guerra. Les cuento que en la primera noche cuando llegué y estaba exacta porque había llegado de Londres a Miami y nos encontramos con unos estudiantes que vinieron a vernos y tuvieron el coraje de salir de donde estaban de la universidad. Y una de las cosas que me impactó más fue cuando me dijeron ellos, nosotros estamos muertos. Y cada minuto que vivimos es un minuto prestado. Pero, ¿cómo es posible, cómo es posible que permitamos que nuestros jóvenes están dispuestos a morir por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, que están dispuestos a morir para que tengamos elecciones libres, que están dispuestos a morir porque quieren que se nos permita que en Nicaragua tengamos elecciones y que el señor Ortega y la señora Rosario Murillo se marchen? Yo soy una persona que siempre apoyo las soluciones pacíficas. Yo soy una persona que creo en el diálogo. Pero les quiero decir, por favor, no seamos ilusos. Recordémonos de la historia de Somoza, aunque yo era niña, me recuerdo de muchas de esas cosas que fueron similares a las que pasan hoy. Y como le dije al señor Daniel Ortega en agosto del año pasado, no le da vergüenza, señor Ortega, haberse convertido en un dictador y de seguirle los pasos a los Somoza. Y como me le dijeron muchas personas ayer, tal vez los Ortegas son peor que Somoza. Porque nos han engañado, porque han hecho pactos con la oligarquía, han hecho pactos con el sector, con algunos miembros del sector privado, porque han hecho pactos con los más corruptos, porque ellos como revolucionarios, como liberadores de Nicaragua, durante la revolución, ellos se convirtieron, imitaron a la dinastía de los Somoza, pero peor, porque ellos están matando a nuestros jóvenes. Por lo menos durante la revolución sandinista, había una revolución donde se luchaba con armas, pero los estudiantes no quieren una revolución, no quieren usar armas. Los nicaragüenses hoy día no queremos más revoluciones, no queremos revoluciones armadas, donde vamos a quitar a un dictador para poner, tal vez, otro que lo va a restituir. Desgraciadamente, hemos visto revoluciones de jóvenes, como en Egipto, donde los estudiantes creyeron que iban a obtener la libertad, que iban a obtener la democracia, y hoy día hay cienes, tal vez miles de personas, que están esperando, que están condenados a muerte. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta, si alguno de ustedes me pregunta, pero lo único que les puedo decir es que tenemos que luchar por la defensa de los derechos humanos, tenemos que luchar por nuestros estudiantes, tenemos que luchar por nuestros campesinos, tenemos que luchar por nuestros trabajadores, tenemos que luchar por la población civil de Nicaragua. La otra cosa es que ayer fui con Erika, donde doña Bisma, y nos entrevistamos y escuchamos los testimonios desgarradores de las madres, de los padres, de los jóvenes que fueron asesinados. Y lo que es terrible, una de las cosas que me impactó, que ellos dijeron, es que no había instancias a las cuales ellos podían ir a quejarse, no había instancias donde podían pedir justicia. Entonces, yo estoy aquí para unirme, para darle mi voz y decir, yo estoy en Nicaragua para pedir justicia, yo estoy aquí a pedirle a los líderes latinoamericanos, hablen, por favor, no sean tan cobardes, por favor, denuncien al gobierno, al régimen Ortega Murillo, a pedirle al señor Almagro, porque él tiene una responsabilidad muy grave, porque él le dio el visto bueno a esas elecciones fragmentas que tuvimos aquí en Nicaragua. Vengo a decirle al señor Almagro, señor Almagro, usted tiene una obligación de llamar a una conferencia sobre Nicaragua en la OEA. Usted tiene una obligación de condenar al gobierno Ortega Murillo. Además, quiero decirle que le agradezco profundamente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos por la labor que hicieron, por el reporte que sacaron, que fue muy, muy importante en Nicaragua. Así como le hago, le doy gracias también a doña Vilma y a Zenir, que exponen su vida todos los días aquí en Nicaragua por los investigamientos y la persecución de lo que ellos sufren y otras organizaciones de derechos humanos. Y le agradezco enormemente a la Universidad Internacional y a Erika Guevara Rosas por estar aquí y haber venido a presentar este reporte. Entonces, yo como nicaragüense les digo, el momento ha llevado, el momento ha llegado para que pidamos y obtengamos justicia. No nos engañemos, acordémonos de la historia. Cuando Somoza quería tener un diálogo y lo que dijo Pedro Joaquín Chamorro, que me impactó, porque yo no estaba aquí cuando lo dijo, cuando él dijo la única solución que existe es porque es que Somoza se vaya. Pues hoy, para terminar, les digo la única solución que existe para Nicaragua es que el señor Ortega y la señora Julio se marchen de una forma pacífica que entreguen el poder y nos permitan tener elecciones libres, nos permitan tener libertad, nos permitan tener respeto a los derechos humanos, nos permitan tener elecciones libres, nos permitan tener una democracia. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.